Vamos a agarrar una agarra Por aqui Por aqui Si y cogemos en esa dirección Ok Hay poco viento por lo tanto Hay que coger mas Si esta bien Vamos una, dos y tres Cario Olivo, Cario Olivo Cario Olivo, Cario Olivo Vamonos que el nos va Cario Olivo Ehhhh La mata, la mata Ehhhh Ehhhh Cario Olivo La vida entera que vivo hace esto Esto es parapente Epa Y el otro Y el otro Y el otro De su vuelo Nítido mi hermano Vamos a sacar algo del bolsillo De su vuelo Ey Como que usted se llama? Que piloto se me olvido A ver Nítido Vamos a dar el reporte Estamos volando a 30 km por hora Descendiendo El 16% Una elevacion de 1112 Eso es lo que tenemos Vamos a ir ahi Un poquito Nítido Vea hay brisita ahi si No hay brisita ahi No hay brisita ahi Los otros chicos no han salido todavía No hay brisita ahi Ah, estoy en brisita Ah, pues anda rápido aquí Pensaba que no iba tan rápido No hay brisita ahi Ok vamo allá Vamo allá Ok vamos a el quedo Un poquito Ok vamos allá U pardon El sonido El sonido El sonido El sonido 4.0% Si, estamos subiendo 5.1% 7.2% Si, estamos subiendo mucho La vista de abajo Wow, que bien No, pero estamos De donde salimos De donde salimos De donde salimos De donde salimos